Radio Cristo Rey presenta Un especial de Nuestra Señora de los Dolores desde la cuna de la Independencia de México Dolores Hidalgo En relación a las festividades de la Virgen de Nuestra Señora de los Dolores que son dos como lo mencioné hace rato el mero 15 de septiembre y un viernes antes del Viernes Santo en relación a la festividad del mero 15 de septiembre y que se compagina actualmente con la festividad cívica del Grito de Independencia la festividad del 15 de septiembre se celebraba normalmente como lo comenté hace rato con todo ese protocolo pero en 1810 un cura, un sacerdote se revela aquí en el pueblo de Dolores contra la Corona Española y le declara la guerra entonces inmediatamente las autoridades virreinales toman providencias el virrey Francisco Javier Venegas ordena a su personal, al ejército español sofoquen ese movimiento ¿a dónde llegan? pues llegan inmediatamente a Dolores el 28 de octubre de 1810 arriba la gente del virrey a la ciudad de Dolores Félix María Calleja el máximo enemigo de los insurgentes arriba a Dolores con 6 mil soldados cuerpo de caballería, cuerpo de infantería de Querétaro viene Manuel Flon, el conde de la cadena aquí se encuentran los dos Manuel Flon y el conde de la cadena fusionan sus ejércitos las calles de Dolores viven un espectáculo inusitado de guerra nunca se había visto esto en Nueva España fusionan sus ejércitos y nombran a Calleja jefe de las operaciones sobre los insurgentes hay que ir tras ellos y capturarlos vivos o muertos entonces la festividad específicamente la del 15 de septiembre va a ser suspendida durante la guerra de independencia porque las autoridades coloniales virreinales la corona bloquea al pueblo de Dolores por haberse iniciado aquí este movimiento va a sufrir un bloqueo por eso el templo que están viendo a mis espaldas los visitantes, los historiadores nos preguntan que no era un templo tan grande para un pueblo tan pequeño en aquella época pues es que Dolores estaba proyectado a crecer enormemente a crecer grande esa era la traza de la ciudad de Don Álvaro de Ocio de Ocampo pero como sufre este bloqueo por parte de la corona española Dolores ya no crece arquitectónica y urbanísticamente hablando ya no crece se consuma la independencia en 1821 entonces se retoma nuevamente la festividad de Nuestra Señora de los Dolores de esa fecha del 15 de septiembre y se celebra con todos los usos y costumbres que les comenté hace rato llegamos al año de 1940 en el 130 aniversario de la iniciación de la independencia el general Lázaro Cárdenas del Río presidente de la república toma la determinación de venir a Dolores y rendir un homenaje al padre de la patria y a nuestro pueblo entonces en esa fecha se encabeza por primera vez la ceremonia del grito por un presidente de la república 15 de septiembre de 1940 a partir de esa fecha viene un contingente de autoridades federales estatales y es un movimiento aquí enorme de todo este personal y a partir de esa fecha como estaba la máxima fiesta cívica de los mexicanos el grito de independencia la iglesia la parroquia toma la determinación de cambiar la festividad para el último domingo de septiembre entonces que no se quede la patrona de la ciudad sin su fiesta es por la razón por la cual se movió la festividad específicamente la del viernes de Dolores un viernes antes del viernes santo como ya les comenté hace rato se baja del altar mayor a la imagen original la imagen tutelar la patrona y se hace un recorrido por las calles de la ciudad también tenemos la tradición de que cada casa tiene una imagen llámese de óleo o llámese de bulto como se le conoce vulgarmente de escultura y en cada casa se lleva a cabo la elaboración de un altar que lleva todas las especificaciones para su celebración y se le procura que se elaboren hacia la calle en los aguanes en los ventanales y que la gente vea el altar ese viernes de Dolores y tenemos la tradición de que la persona tiene que preguntar ¿ya lloró la virgen? sí, ya lloró y al que va pasando al transeúnte al que visita el altar se le regala un vaso de agua fresca o como es tradicional aquí en Dolores una paleta o una nieve de sabores y se sigue celebrando Dolores Hidalgo bueno se caracteriza a lo largo del año por muchas festividades y tradiciones también incluso las fiestas de mayor duración religiosas y paganas se llevan a cabo en un templo que está aquí a dos cuadras el 8 de diciembre la purísima concepción son las fechas de mayor celebración porque los ocho días del novenario que le antecede hasta el día de la festividad se llevan a cabo las verbenas tocan músicos en el otro jardín que está frente al templo y pues como les comentaba hace rato tenemos muchas tradiciones a lo largo del año tanto en zona centro como en las comunidades rurales nos preguntan de platillos típicos tradicionales que también forma parte de nuestra cultura de nuestro folclor tenemos los chiles de chorro la gente nos pregunta ¿por qué chile de chorro? el chile de chorro lo caracteriza un color verde intenso diferente al chile poblano el chile poblano es oscuro y carnoso y el chile endémico de aquí de Dolores se le conoce como chile de chorro ¿por qué? porque cuando va creciendo hay que irlo regando con un chorrito con un chorrito diariamente porque si ustedes le ponen agua además se pudre entonces de ahí el nombre de chile de chorro este se sirve en las comidas pues relleno de queso capeado con huevo puede ir relleno en cuaresma con atún de frijoles a la mexicana frijoles refritos elaborados con chile cebolla y tomate de queso y lo dejamos a la imaginación de los cocineros se puede preparar de muchas maneras se sirve acompañado con la sopa de arroz y o acompañado con otro platillo típico también de aquí de Dolores la vitualla que son los garbanzos que están elaborados están guisados con de preferencia con manteca de puerco y se les hace el agregado de todos los condimentos que lleva como la col el brócoli la zanahoria la cebolla el jitomate se hace el guiso y como es muy rendidor esta vitualla este garbanzo se sirve en grandes cazuelas se prepara en estas enormes cazuelas sobre todo en las festividades en las bodas en las fiestas para que alcance la comida para todos los que acuden ahí a ese evento entonces como les comenté hace rato la festividad del 15 de septiembre se traslada por motivos civiles por motivos de la fiesta la celebración de la noche del 15 de septiembre y la ceremonia del grito de independencia se hace aquí en este jardín en esta esplanada una gran festividad que es lo que nos preguntan las personas que nos visitan el turismo nacional y extranjero la campana de dolores bueno la campana de dolores no se encuentra aquí en esta ciudad en 1896 el presidente de la república don porfirio días para celebrar en ese año la independencia de méxico allá en la ciudad de méxico ordena al general sostener rocha que venga al pueblo de dolores baje la campana y la traslade a la ciudad de méxico iba prestada por un año ya cumplió allá 125 años es la que está cada septiembre en la hornacina de palacio nacional el resto del año la la guardan por la lluvia ácida por la contaminación y nada más aparece en palacio nacional en la hornacina cada septiembre para sustituir la campana que se llevaron en 1896 a la ciudad de méxico en 1960 tuvimos un presidente de la república adolfo lópez mateos él ordena se fundan 32 campanas idénticas a la de dolores una para cada capital para cada estado de la república lópez mateos dijo que la voz de bronce del señor cur hidalgo resuene en todo méxico y por eso cada estado tiene una réplica exacta una copia idéntica a la campana de dolores aquí en el campanario en la torre derecha arco izquierdo nos dejaron la copia que están ustedes por ahí viendo en sus pantallas en sus pantallas en sus pantallas en sus pantallas en sus pantallas